Esta canción con cariño para todos mis amigos Si me lo hiciste a tu amiga de ustedes, no hacía con eso En el arpa, Giorgio, al partida Vamos Giorgio Quisieras de naranjita, naranjita de colapas Quisieras de naranjita, naranjita de colapas ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? Quisieras de naranjita, naranjita de colapas Quisieras de naranjita, naranjita de colapas ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? En una noche de luna tú me prometiste En una noche de luna tú me prometiste Quererme toda la vida, nunca olvidarme Quererme toda la vida, nunca olvidarme Quisieras de naranjita de colapas ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? ¿Para qué me están chupando con su hermosula, amión? Aqueles once verdes fueron nuestro testigo Aqueles once verdes fueron nuestro testigo Donde la vaca paquita nos estaba cantando Aqueles once verdes fueron nuestro testigo Donde la vaca paquita nos estaba cantando Donde la vaca paquita nos estaba cantando PASICULARES Ah, si tu me quieres, tu me quererás A si tu me amas, tu me amarás Si no me quieres, que voy a anar Que con retirarte se acabarás Ah, si tu me quieres, tu me quererás A si tu me amas, tu me amarás Si no me quieres, que voy a anar Que con retirarte se acabarás Y con cariño saldamos para Eva Líos, nos vamos por Puno Juliaca, nos vamos por Lima para Chino Soto, y para todos mis amigos con cariño, vamos Líos. Y con cariño, nos vamos por Puno Juliaca, nos vamos por Puno Juliaca, nos vamos por Puno Juliaca, Puno Juliaca, nos vamos por Puno Juliaca, Puno Juliaca, nos vamos por Puno Juliaca,